Tanto que no entienda, vendo una leyenda que una hembra gitana conjura a la luna hasta el amanecer Llorando pe día a llegar el día de sus arcane Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo a plur la luna llena Pero a cambio quiero el hijo primero que me endresaré Que quiso y mola, ahora no estás sola, poco le iba a querer Luna quieres ser madre y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna De patria canea nació un niño blanco como el guomo de un ardino Con los ojos grises, en vez de cintura, niño albino de luna Maldito su estampa, este hijo es un fallo y yo no me lo callo Luna quieres ser madre y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna Y como al creerse de asombrado, se fue su mujer cuchillo en mano De quien es el hijo de quien es el hijo Me hace engaño fijo y de muerte la hirió Lo exigió al monte, con el niño en brazos y a niña abandonó Luna quieres ser madre y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Vengo de la luna Vengo de la luna Y en las noches que haya luna llena Será porque el niño es de buenas Y si el niño llora Vengo a la luna Para hacer una cuna Y si el niño llora Vengo a la luna Para hacer una cuna